Mientras tanto, en una publicación ¿Alguien sabe si se puede viajar sin problemas? Guadalupe Rodríguez No se puede, amigo Los problemas no siguen a donde vayamos ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! ¡Estudia, sonso! Oye, amor Si yo me entero que me estás engañando Te juro que nunca sabes más de mí ¡Oh, my God! Tranquilo, amor Tú no te vas a enterar de nada Eres muy lento para eso Dijo que... Dijo que era lento ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? Ah, pero sigues aquí, eh Vaya que eres lento No, jefa, no me importa que mis tenis no sean originales Gracias por comprarlo ¡Ay, ay! ¡Ay, hola, chicos! ¡Qué honor! Rosy, me agrada este chico Yo, encontrando al weón que arruinó mi vida social ¿Quién eres tú? Mientras tanto, en el Tok Tok ¿Soy yo o mi compa se parece a Robert Pattinson? Ay, 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 ay ¡Chicos! ¿Quién es quién? ¿Quién es quién, chicos? ¡Que alguien me explique! Como dos gotas de gasolina Rico, exquisito Israelo Más bien Robert se parece a tu compa Maravilloso, increíble, apetitoso Daphne Separados al nacer Sabroso Ana quiere bloquear Pero pon la foto de tu amiga ¿Dónde hay dos en otra julio? Mientras tanto, en el Tok Tok Amigo, buenas noticias No me engañaron Solo fueron al hotel a hablar Claro que sí, campeón Ya está quedando la alberca Para Semana Santa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Lujitos, lujitos! ¡Qué envidia, cabrón! En otra rara noticiosa Polinesiar a gente bien noticiosa ¡Ay, ay, ay! ¡Diopie, I'm gidinopie! ¡There you go! ¡Diopie, I'm gidinopie! ¡Ay, ay! ¡Hay daremos un taxi de saluador! ¡Adiós, lujitos, lujitos! ¡Lajitos, lujitos, lujitos! ¡Adiós, lujitos, lujitos! Se ha eliminado la construcción en Fortnite El CCM asiático Que se hacía cinco edificios Para esquivar una bala Hay gente bien enferma wey en el Fortnite wey Aquí hay un chingo de gente albañil wey De ingenieros civiles wey Ingenieros en construcción cabrón Esa madre wey son bien enfermitos wey No se porque me bloqueo cuando le quise enseñar mi po- Si esta bien bonita Me juzgan sin siquiera conocerme Chicos se retira Daddy Yankee No No Pero vuelve Pablo Londra banda Un alma Por un alma Si Pablito clavo un clavito Yo puedo clavarte unos besitos Ay 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 A mi no me afecta el precio del combustible Porque mi motor eres tu Y la gasolina son tus besos bebe Me llaman Romeo Petrolero Soy todo un galán Valeria Mis estados Ay que lindo Así es el amor Y al fin lo encontré Lo de mi novio Daddy Yankee Viendo como ya no te gusta la gasolina ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Y en otras noticias bien informativas Para informar a gente bien informativa Que informa Información Le añadimos un plátano Para darle un sabor dulce a la masa Todo ahí junto en el bol Alianza entre cotorras y palomas En Barcelona ¿Qué? Lejos de luchar entre ellas Estas dos familias de aves Han entendido que es mejor compartir el alimento Cariño ¿Quieres tener hijos? Rotundamente No No, no, no Yo tampoco Chicos Tenemos que hablar ¿Qué ves ese cabrón? Si se pasa de lanza Buenas noches hija Papá Hay un monstruo en el closet Uy 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 En esta casa solo hay un monstruo Y está amarrado Para que no se descontrole Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es el duelo Messi y Cristiano Ronaldo Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Mesa y Cristian Ronald Lo mismo Pero más barato Profesor ¿Alguien puede darme un ejemplo de algo inútil? Yo levanto la mano Profesor Muy bien ¿Alguien más? Al Jajajajajajaja Hala Acagón Acagón Las chicas Cuando ven a un drojato sin futuro Con su mototaxi Quiero que me hagas un hijo ahora ¿Hm? Desde el momento en que te vi Supe que eras muy fuerte Mi nombre es Carla Tu nueva amante Y futura esposa Pues banda Ya parezco kuno Nadie me quiere Bien, otra radiciosa por decir a gente bien noticiosa Bien noticiosa Voy a sinfilsar Me voy a ser amigo de un montón de chicas Me voy a ganar su confianza Y cuando menos se lo esperen ¡Bum! Me chapa a sus novios Sal conoce el Tinder para cristianos Está creciendo rápidamente, chicos ¿Me estás diciendo que hay Tinder para subs? Claro que sí, canteo Chicos, Daddy Yankee se retira Ahora el reggaetón queda en manos de Juan de Dios Pantoja No mames, que asco Daddy Yankee anuncia oficialmente su retiro de la música a los 45 años ¡Hala, chicos! ¡No! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Andrés Osorio Hablin el día en que se retire de la música El rey de la industria El papicuno A mí me vale Perda ¿No? ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No! ¡No me digas!